Se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por quien entregue información que permita dar con el paradero del ciudadano Juan Camilo Borja Valdés, quien se encuentra secuestrado desde la mañana del jueves 17 de septiembre. La policía maneja la desaparición de Borja como secuestro simple, pues hasta el momento los responsables no han pedido dinero a la familia. En este momento pues está desaparecido, no tenemos rastro sobre él, por eso el municipio ha hecho también el anuncio de una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a información concisa y precisa para dar con el paradero de este individuo que es de oficio abogado y que como sabemos salió también en dos camionetas de propiedad de la familia y que en este momento pues la policía está haciendo todas las investigaciones, las indagaciones, rastreo, haciendo las consultas también con policía judicial, con el grupo GAULA para dar con este paradero que para nosotros es muy importante. Además que le hemos pedido celeridad a la investigación, se le hemos pedido también efectividad a la policía para que dé rápida, pronta respuesta sobre lo que ha sucedido aquí en Montería. Por su parte, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, señaló que rechaza estos hechos y le ha pedido al comandante de la Policía Metropolitana disponer de lo necesario para identificar a los responsables y encontrar sano y salvo a Juan Camilo Borja. Los hechos ocurrieron hacia las 7 de la mañana del 17 de septiembre en la residencia de Borja, ubicada en Aguas Negras, zona rural de la capital de Córdoba, a donde ingresaron sujetos armados y redujeron a varios trabajadores. Estas personas hurtaron 20 millones de pesos en efectivo y en su huida se llevaron al abogado y comerciante.